El ex candidato a la Alcaldía de Montería, Salín Guizáiz, sumó su fuerza política a la aspiración al Congreso de la República, de Liliana Vitar al Senado y Nicolás Barguil a la Cámara de Representantes. El empresario, dirigente deportivo, ex secretario de Gobierno y actualmente concejal de Montería, respalda la aspiración de los candidatos porque representan la experiencia y el compromiso, en especial con las mujeres y el campo cordobés. Me identifico con Nicolás porque siempre ha trabajado en el campo, ha tenido contacto con la tierra y con el campesino y en esto se centran sus propuestas. Con Liliana, por su compromiso en todo lo que emprende, expresó Salín. De la mano de su esposa María Paula y junto a Liliana Vitar, reiteró la firme convicción que la democracia se enriquece aún más con la participación de las mujeres en el Congreso. El respaldo del equipo conocido como Amigos de Salín fue recibido por Liliana Vitar y Nicolás Barguil como un espaldarazo al trabajo político que ha venido haciendo el equipo conservador en Córdoba.